Bien, perdido. 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 Gracias por ver el video 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 Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a hacer un poquito deombres Unido Vamos a hacer un proceso ¿Internships en qué sentido? 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 Sí, tjajajajajajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaaja Ahora muchos jóvenes y jóvenes se están haciendo sus plataformas para hacer sus plataformas para hacer sus plataformas. Así que ustedes pueden usar esto para hacer como un option. Como Sarvazjiji nos dijo que todos pueden hacer part-time y full-time. En la talk to viewers, me parece que si hay alguna pregunta, como Nidhiji y muchos de los que siempre les preguntan, Gracias. en un tema de la tarjeta de marketing es un tema de la digital marketing sobre la estrategia para que los niños se pueden encontrar para que los productos para que los clientes tienen que saber quién es lo que es porque no podemos ni a la aplicación si lo hacemos lo que hacemos y no nos vamos a ver ¿Qué es lo que se hace? En el caso de la persona, el primer de la persona. Entonces, si hablamos de una estrategia, primero que hay que hacer el primer de la persona y luego su comportamiento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Para que. Para que si quieres comprarse en el sitio web y puedas visitar un sitio web y si hay un sitio web, pero si despedida en el sitio web y tener un sitio web, si una venda de vidas, irón ver el sitio web o visitar el sitio web y volver a la otra vez, luego verá el sitio web y verá el sitio web en mis sitio web y verá el sitio web y verá el sitio web. Okay, another question from TakeNumber.org. Good session. First of all, he is appreciating your session. One question, according to you, which is cheaper marketing tool for conversion? If you talk about the tool, there is no automation tool in which you can generate sales. If the tool is in the market, all companies will be able to implement it easily. So, digital marketing is all about logics, what you have researched, what you have innovated and how you are implementing it. Okay. If there are common techniques, obviously, all e-commerce websites will be different. So, if you talk about that, I purchased so many t-shirts from India. I just love this. I am from India. I am from Phileas city of India. So, if you talk about that website, if you want to promote the cheapest way, then my Instagram story is best in e-commerce. Because there is also a website where I sell my products. And I get the most conversions of Instagram stories. Mr. Sardis, do it. I will leave it. Mr. Sardis, who has to sell anything, he can sell anything. Mr. Sardis, who has to sell anything, he can sell anything. Mr. Sardis, if you have to sell anything, you can sell anything. My big brother, my little brother, always told me that they were doing a business. They were doing a business in the beginning of the marketing field. Mr. Sardis, who has worked for 20 years. So, they always told me that when I came to marketing, I was in the field, Mr. Sardis, I asked him to tell him how to market. I told him to tell him how to approach people. Mr. Sardis, I told him that I told him that I did not say so much and so sad that when someone is not selling anything from you, Mr. Sardis, until you say so much. And the day he has sold it, that day you are a good marketer. So, digital marketing is this kind of thing? Mr. Sardis, you can say it. Mr. Sardis, you can say it. But as you talk about digital marketing, you can do marketing. Mr. Sardis, if you have visited a user and click on our product. Mr. Sardis, we can show it every time. And until you can show it, it will not be sold. Mr. Sardis, you must have to make it so much. You must have to make it so much. Mr. Sardis, one more question on Instagram. 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 Mr. Sardis, in your opinion, how should a business use social media as a tool for customer service? Mr. Sardis, one more question on Instagram. Mr. Sardis, one more question on Instagram. Mr. Sardis, one more question. Mr. si el usuario está confundido, entonces puedes dar un apoyo de ellos. ¿Cómo puedes usar el apoyo para el social mediático? Como ves, hay una opción en Facebook, puedes dar un apoyo en Facebook, podrás dar un apoyo en Twitter. Trabajasar un apoyo en Twitter. Como si te hablas, muchas compañías están creando un apoyo en Twitter, una oficial de acuas. Hoy ha pasado, que si te llamas a la tolfear, no te escuchas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video